Música Que vamos a tener además, que nos tenemos ya a disposición de todas y de todos en esta feria Venezuela Disco 2013. De manera que una vez que salgamos de este espacio, de la sala, vamos a poder bajar, revisar todos los discos que están ahí a disposición. 51 expositores se encuentran en la feria. Con un espléndido stand del Cendis, pero también con un espacio para que todas las distribuidoras de discos que hacen vida en Venezuela puedan tener allí expuestos a disposición de la gente las producciones discográficas con las que trabajan. Un espacio para todas y para todos los venezolanos. El ministro Fidel Barbarito nos pidió enviarles un saludo a todas y a todos quienes vienen a disfrutar de esta gala inaugural de la feria Venezuela Disco, pero también para todos los artistas que nos acompañan en este concierto de hoy. Hoy vamos a escuchar extraordinarias voces y creadores de Venezuela que han reunido su talento, sus creaciones, sus voces, su espíritu y su compromiso en una extraordinaria producción que lleva por nombre, por ahora y para siempre. Dedicada nada más y nada menos que al comandante Hugo Chávez. En este concierto entonces vamos a escuchar a Cristóbal Jiménez, al Gabán Tacateño, a Leonel Ruiz, a Amaranta, Ernesto Da Silva, Justar Dilaza, Raúl Torres, Luis Guatarama, Pancho Prín, Vidal Colmenares, Mario Díaz, Cecilia Toth, Iván Pérez Rossi, las voces risueñas de Carayacas y al Pivo Márquez. Un extraordinario cartel de artistas, de las más extraordinarias voces y compositores, y compositoras más importantes de nuestro país, referentes fundamentales en el momento histórico que vivimos, que han puesto todo su espíritu, toda su capacidad creadora para brindarle a la patria una estética propia de la revolución bolivariana, propia de los tiempos históricos que estamos viviendo. Y es una estética llena de, digamos, de belleza, de una poética, digamos, rica, emocionante, profunda, porque es la calidad de todos estos artistas y de todas estas artistas que nos acompañan en este disco. Así que, como lo dijese el comandante Chávez, el 4 de octubre del año 2012, todo esto que estamos viviendo, toda esta feria, toda esta música, toda esta cantidad de creadoras y de creadores, son efectivamente eso que él planteó como una frase maravillosa y que está también recogida en este disco, ¿no? Dice, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Y Venezuela Disco 2013 es parte de esa siembra nueva que podemos recoger en la revolución bolivariana en este momento. Muchísimas gracias. Aquí está la siembra, la siembra está en cada uno de nosotros, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en el trabajo, en la comunidad. Yo voy a romper un poco el protocolo, además, porque eso nos lo enseñó el comandante. Y me voy a ir para acá, porque hay un regalo que Venezuela Disco 2013 le tiene a todos ustedes. En esta feria tan hermosa que reúne luthier, constructores, que reúne músicos, ejecutantes, que además tiene un mostrario allí de producciones musicales exquisitas, sobre todo marcando nuestras raíces. Y además el disco que hoy presentamos para ustedes en vivo va a estar la colección de nuestro cantor del pueblo, Ali Primera. Un trabajo precioso donde vamos a conseguir todos los temas, todos los discos que este cantor nos regaló y que son temas tan hermosos que se mantienen en la vigencia. Así que Ali Primera también forma parte de este Venezuela Disco, de esta patria sonora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quiero escuchar buena música en esta noche y esta gran gala inaugural se abre con un hombre que tiene una trayectoria impresionante en el Joropo Mirandino. Siempre hemos reconocido al Joropo Llanero, lo amamos, lo respetamos y se ha convertido como en una de nuestras banderas. Pero el Cendis y toda la política cultural de nuestra patria también le está dando un impulso a ese Joropo Mirandino porque no hay cosa más hermosa que escuchar al Gabán Tacateño. Arpa, Maraca y Buche. Arpa, Maraca y Buche. Arpa, Maraca y Buche. Arpa, Maraca y Buche. En Venezuela, con ese quinta, con el metro de los 10, el pueblo al aire se siente, el frente viene del túnel, acoche rápidamente, y ya viene el perro tal, que va para el occidente, en barranca de orinundo, se construye un alto puente, esta es la revolución, que avance y viene de frente, pensión para las mujeres, que están solas sin ambientes, pensión para las mujeres, que están solas sin ambientes, lo dijo Chávez un domingo, en un malo presidente, que viva Chávez, el pueblo alinista, que viva Chávez, el pueblo alinista, que viva Chávez, el pueblo alinista, en Venezuela, la paz ya se necesita, Mi patria bolivariana, hoy se ve resplandeciente, en todo el país entero, vino un cambio totalmente, que viva mi patria nueva, el pollo y todo el continente, le estamos reconstruyendo, en Roma y profundamente, y el pabellón nacional, en la estrella viviente, y el caballo del escudo, tiene que mirarlo al frente, y el pabellón nacional, tiene que mirarlo al frente, y el pabellón nacional, tiene que mirarlo al frente, que viva Chávez, el pueblo lorita, que viva Chávez, el pueblo lorita, que me nace la paz donde te necesita, que viva Chávez, el pueblo lorita, que viva Chávez, el pueblo lorita, que me nace la paz donde te necesita. Y escúcheme compañero, lo que hizo el tajateño, mi patria bolivariana, hoy se ve resplandeciente, resplandeciente, y en todo el país entero, vino un cambio totalmente. Y para siempre, Mijaraca Socialista, Mijaraca Socialista, Mijaraca Socialista, esta nueva y floreciente, esta nueva y floreciente, con flores de margarita, y una grisa linda fuente, y un poco tan carita, la cultura está prevista, para el pueblo, y el ambiente, la cultura está prevista, por eso los burguesistas, por eso los burguesistas, se ha quedado sorprendente. Mijaraca Socialista, ¡Baila! Mijaraca Socialista, para el pueblo, abiertamente, los consejos comunales, Hay comunales, traban profundamente, la salud y las misiones, se miran sobre el saliente. Con trece mil hospitales, con trece mil hospitales, con trece mil hospitales. La patria es un paso al frente, niños y niñas del barrio, ahora se ven sorrientes. Salto tal, 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 salto tal. Yo, yo que vive este presidente, sabemos que fue Llanero. Ay, fundanero, que valina descendiente Ay, descendiente, y el pueblo sabe que tuvo un corazón que no miente ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva la revolución! ¡Venezuela! Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder Ustedes lo hicieron muy bien por allá pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que arrumbarse definitivamente hacia un vestido mejor Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches Sean bienvenidos a la gala inaugural de Venezuela Disco 2013 Patria Sonora Desde la Ríos Reina le damos la bienvenida Nosotras, Antonieta Peña y Andrea Mieriterán listas para llevarles la mejor información detrás de cámara Así es Andrea, muy buenas noches y buenas noches a todos los amigos de la Televisora Venezolana Social Como le decías Andrea, un evento que dura cuatro días el día de hoy se inaugura en el que se rinde homenaje al eterno comandante Hugo Chávez con todo el trabajo musical que ha realizado el Centro Nacional del Disco y que el día de hoy se bautiza un disco justamente en homenaje al comandante Chávez Es así, días llenos de conversatorios, expoventas, conciertos, dos tarimas, grandes presentaciones completamente en vivo que puedes disfrutar a partir de mañana de 10 de la mañana a 10 de la noche completamente gratis para que traigas a toda tu familia y disfruten de Venezuela Disco 2013 Patria Sonora Nuestro talento y por supuesto nuestro trabajo Trabajo del talento nacional que se lo lleva a ustedes el Centro Nacional del Disco, el Ministerio de la Cultura y por supuesto a través de las pantallas de la Televisora Venezolana Social estaremos llevando detalle a detalle de lo que ocurra en esta transmisión especial a partir del día de hoy y mañana estaremos a partir de la una de la tarde y recordándoles las redes sociales arroba te ves al día es nuestro Twitter para que nos sigan el del Centro Nacional del Disco institución principal organizadora de este evento es arroba sendis avanza puedes colocar allí la etiqueta Venezuela Disco 2013 y hacer tus opiniones, comentarios, imágenes y llevarnos toda la información que tengas de esta gran feria musical la más importante de nuestra Venezuela Por cierto, hoy tendremos varios invitados que ya están por allí cantando en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño y con ellos vamos a conversar en algunos minutos apenas se bajen de tarima nos van a dar sus impresiones sobre este evento sobre las cosas que han realizado y las composiciones que han hecho para este disco y este evento Venezuela Disco 2013 Seguimos con más música, seguimos bailando seguimos disfrutando aquí en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño más música, enseguida regresamos Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela que hace rato largo que comenzó la siembra nueva Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela que hace rato largo que comenzó la siembra nueva Con vigor de semilla y aguacero se libera este suelo cimarrón con claveles y esquirlas de febrero con la brasa del prócer del amor pobre de aquellos ciegos que no ven pobre de aquellos insensibles pobre de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo no hay de que que truena que relampaguea buscando, buscando construir una nueva paz Hace rato, hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela y hace rato largo que comenzó la siembra nueva Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela y hace rato largo que comenzó la siembra nueva Con el agua estandarte libertario reconstruye este pueblo su nación argonauta social al fin primario que está cora vieja un nuevo sol pobre de aquellos ciegos que no ven pobre de aquellos insensibles pobre de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena que relampaguea buscando, buscando construir una nueva patria Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela y hace rato largo que comenzó la siembra nueva Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela y hace rato largo que comenzó la siembra nueva Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela y hace rato largo que comenzó la siembra nueva Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela y hace rato largo que comenzó la siembra nueva Hace rato largo que comenzó la siembra nueva Amigos, seguimos en Venezuela Disco 2013 Estamos en el backstage En este momento nos acompaña, nos engalana el señor Elgaban Tacateño Buenas noches y bienvenidos a la Televisora Venezolana Social y a esta transmisión especial Cuéntanos, se acaba de bajar de tarima Este tema que nos interpretó, ¿cómo se llama? Se llama un legado al comandante del comandante Bueno, buenas noches para ustedes Muy regocidado en estar con estas hermosas damas acá y al mismo tiempo dándole un aporte a la revolución porque siempre he sido seguidor fui seguidor del comandante y ahora seguidor del presidente Maduro y que fue lo que nos dejó esa música de la patria y la música mirandina es música de la patria música de la solana también como son las otras músicas y no voy a faltar Elgaban Tacateño cantando aquí en este escenario donde muchas veces me he presentado y me presenté cuando el comandante estaba vivo y todavía está vivo en los corazones de nosotros los venezolanos cantando con mi alpita sonora y he caminado todo el mundo toda la patria con esa alpita llevándole pues un mensaje a toda Venezuela sobre todo a las mujeres a las damas siempre me ha gustado cantarle a las damas cantarle al pueblo cantar las cosas que pasan en el país siempre hago mis canciones he grabado más de 70 discos en los años que tengo 48 años cantando en el país un poquitico un poquitico ¿cuántos más piensan grabar? porque ahora es que queda talento y a ustedes bellas hermosas les voy a dejar un retrato por eso les estoy diciendo que de Agabán para el rato ahí tienen maestro cuéntame ya saliendo de la Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño esa gran cantidad de personas ¿cómo se siente ahora los cultores las cultoras nuestros creadores dignificados gracias a esta revolución gracias a nuestro querido Chávez para siempre ¿cuál es esa experiencia? bueno la experiencia que me ha dado la patria en mi país porque desde que soy joven jovencito me ha gustado la música antes cantaba La Parranda Guinardo después mi padre era cantante improvisador hijo de gato casa ratón de ahí salí yo y me ha gustado cantarle al país cantarle a la patria y pienso seguir cantando gracias a nuestro comandante Hugo Chávez que le dio gracias a nuestro comandante 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 Música Me están gustando los jardines Porque sus guardas son los que murieron Pero ahora tardarás una eternidad Y cuando aprendiste a usar palas y escardillas Yo le llamaba amor a otros guerrillas Cuidado que te querrán apretar A ti te están gustando los jardines Y vas rozando el monte en los confines Por donde el filo puede reventar Todo lo que andaba muy tieso Y estirado yo le he llamado a ver su enamorado Y otros lo entienden por subordinar Música 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 hasta que no ocurran de verdad los cambios que requiere esta actual situación. Esa sí es la incandescencia que abarcó todo el paisaje venezolano actual. Hay incluso algo mucho más importante aún. Hay un profundo candelorio que invadió el alma del venezolano, la conciencia del ser venezolano, la racionalidad del hombre, de la mujer y hasta del niño venezolano. Esa incandescencia, ese candelorio azul interno ha despertado y difícilmente podrá detenerse, así como no puede detenerse la incandescencia del sol en el sistema planetario, por ejemplo. Surgimos el 4 de febrero, lo hicimos porque realmente no había ningún otro camino, no había ninguna otra opción para romper el esquema de dominación del régimen. Insurgimos con las armas, cumpliendo de más una obligación constitucional, como nos señala el artículo 132 de la Carta Magna, cuando habla de la función de las Fuerzas Armadas Nacionales, y el ya referido anteriormente, artículo 150 de la misma, el cual autoriza a los pueblos para hacer uso del derecho a la realidad. Amigos, seguimos en Venezuela, Disco 2013, en el backstage, en este momento, tenemos a un talento nacional hermosísimo, además hermosísima persona, el señor Leonel Ruiz. Hace rato, el tema que interpretaba en la Sala Ríos Reina, cuéntenos un poco. Bueno, hace rato, que les tengo que decir primero que ustedes son muy bellas, las bellasuras aquí son ustedes, yo no. Y, bueno, hace rato es una canción que hice musicalizando un texto del comandante Chávez. Chávez dijo, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Inmediatamente se me ocurrió una melodía, y bueno, desde entonces andamos por ahí cantando el legado de Chávez, haciéndolo canción, haciendo canción ese legado que es dignidad, verdad, identidad y amor. Excelente. Andrea, tenemos más de Venezuela, Disco 2013. Hace rato nos quedamos nosotros aquí con Leonel Ruiz, cantando, bailando Venezuela, Disco, y sigue la música en la Sala Ríos Reina, Venezuela, Disco 2013, Patria Sonora. Ahora cómprela usted por... Sigue en su ciego valor criticando hasta el final al gobierno nacional que combate la inflación, porque esta revolución se volvió dictatorial. Si al comprar televisor, majunche, torpe y servil, te dicen que son seis mil, reclama, dif un error, grita el cajero, señor, eso me parece mal, usted cobre por lo tal, lo que cuesta remarcado, que este chavismo malvado se volvió dictatorial. Palante marcha Maduro contra el especulador, y a todo acaparador sigue le dando bien duro. El escuálido seguro te critica sin aval, y aunque sienta la espiral de la usura de la inflación, dice la revolución, se volvió dictatorial. Aplausos Lector, poeta, visionario que interpreta a la patria socialista. Con su provida conquista al pueblo en su clara acción. Viste de revolución el comando e inmortal. La América en general lo lleva en su corazón. La América en general lo lleva en su corazón. La América en general lo lleva en su corazón. La América en general lo lleva en su corazón. La América en general lo lleva en su corazón. La América en general lo lleva en su corazón. Y las fuentes imperiales, sus discursos iniguales, todos son dignos de estudio. Te ganaste los repudios de medios televisivos. De medios televisivos vende patrias negativos, periódicos y emisoras. Que con sañas destructoras quieren tu nombre borrar. Quieren tu nombre borrar, nunca lo podrán lograr. Tu pueblo firme te aclama, encendida está la llama. ¡Maisante en revolución! ¡Maisante en revolución! Nos diste constitución. Igual todas las misiones. Recupero tus acciones. Las empresas del Estado. Las que habían privatizado la oligarquía desleal y el poder transnacional. Que nos tenían sometidos. Que nos tenían sometidos a esa cuerda de bandidos. Con su notable torpeza pretendían que Penebesa fuera igualmente vendida. Fue igualmente vendida esa patria movida. El pueblo la vencería junto a Chávez y daría un triunfo rotundo y claro. Un triunfo rotundo y claro. Venciéndole un toparón petrolero decembrino. Igual que el golpe mezquino del fatal 11 de abril. Del fatal 11 de abril. Esa canalla servir más nunca aquí volverá. La patria nueva verá al nuevo republicano. Al nuevo republicano ideal bolivariano que en una sur se selló. Y el alba lo reafirmó. Y la celac dejó escrito. Y la celac dejó escrito. Comandante de infinito. Tú volviendo al continente. Padre nos diste de frente. Más deporte, educación. Más deporte, educación, cultura y un corazón. Patria por honor debemos. Seguir tu obra y haremos. Con Alí Bolívar Cristo. Con Alí Bolívar Cristo. Y el pueblo con que resisto. Que el obligar que seas hombre. Y el mundo porque eres hombre. Que al pobre no abandonaste. Con todo esto que les hacen quieren que olviden tu nombre. Viva nuestro comandante. Viva la revolución. Con la ley habilitante se muere la corrupción. Seguimos con más de Venezuela. Disco 2013 Patria Sonora. Nosotros detrás de cámara. Y nos encontramos en una agradable compañía. Amaranta Pérez. Cantora de nuestra patria. Cantora de Venezuela. Con esta canción que nos interpretaba todo el público cautivo. Que se encuentra en la sala. Mira. Amaranta coméntanos. Bienvenida. Coméntanos sobre esta maravillosa canción. En homenaje que está incluida en esta producción discográfica del Sendys. Por ahora y para siempre. La inspiración. Bueno creo que no se necesita inspiración con Chávez. Pero ¿cómo te sientes al saber que Mira ha causado tanto para tanta alegría en el pueblo? Bueno ahorita me acompañó Badaraco. Quien también me acompaña en esa producción en donde nos convocaron. Y en la que uno trata de expresar esa condición de clase. Que tuvo capacidad nuestro comandante. De entender, de asumir y de proyectar. Porque nosotros como artistas también debemos asumir que somos los obreros. Que somos los campesinos. Que debemos animar a todos los trabajadores. A todos los amorosos de la tierra. Y que eso significa confrontar a un sistema de ideas. Que en vez de vernos como los amorosos. En vez de vernos como por una lucha. Por una tierra. Tratada coherentemente. Nos ven entonces como unos guerrilleros. Nos ven entonces como terroristas. Y corremos el peligro de ser atacados. De ser exterminados. Esa canción está inspirada pensando en nuestro comandante. Por todos los ataques que recibió. Incluso el último. Pero como nuestras ideas. Y como nuestro amor y su furor. Continúan latiendo con muchísima más fuerza. Que hermosa. Así que eso no se lo pueden perder. Les tengo un adelanto. Porque con la compra de tres discos. En el mostrador del Centro Nacional del Disco. Aquí en los espacios abiertos del Teresa Carreño. Pueden llevarse completamente gratis. Esta obra discográfica por ahora. Y para siempre. En homenaje al comandante eterno. Hugo Chávez. Hermosa voz. Como siempre Amaranta. Hermosa interpretación. Y tus letras. Que siempre llegan al corazón. Porque son tan dulces. Y tan sutiles. Algo así como lo fue el comandante Chávez. Que nos llenó de amor. Que nos dio esa enseñanza. De luchar por lo que queremos. De darnos identidad. Tú como cantante. Hablabas del peligro que corremos. Los que tratamos de darle cara y darle fe. Algo que dejó el comandante Chávez. Pero tú como cantante. ¿Qué es lo sutil que veías justamente del comandante Chávez? ¿Qué es lo más sutil que tú recuerdas en este momento? Bueno. Yo le agradezco muchísimo. El amor profundo que él manifiesta constantemente en sus palabras. A nuestra tradición. A nuestra identidad. Al poder extraordinario que tienen nuestros creadores desde la tradición. Para no solamente protestar. Sino manifestar la belleza de nuestra patria. Que es eminentemente sonora. Que tiene una musicalidad y una diversidad. Que vibró también en la potencia de la arenga de Alí I. Y nuestro comandante desde su por ahora. Que fue la aparición más luminosa para nosotros cuando estábamos más dormidos. Cuando era la apatía plena. Esas palabras estuvieron acompañadas de un cuadro. De una poesía realizada por él mismo. De una potencia que tenía una carga estética. Y que para nosotros es como una fuerza también en nuestra arenga. Excelente. Seguimos entonces con más de Venezuela Disco. Amaranta, muchísimas gracias. Y sigan con buena música. Gracias por ver el video. Bueno, vinimos a cantar un tema titulado Sigue la revolución. Un tema que le pertenece en letra al señor Mario Díaz. Y música del príncipe Justar Dilaza. Dedicado a nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Y dice así. Cuando Hugo Chávez Frías forjó la genial idea de entrar en dura pelea. Contra la oligarquía. Contra la oligarquía despertó esta patria mía. Y el cambio fue repentino. Y se abrieron los caminos para esta tierra gravida. Sigue la revolución. Sigue la revolución. Vive la revolución. Que le duela a quien le duela. Mandamos en Venezuela abajo la oposición. Chávez sigue a la cabeza. Chávez sigue a la cabeza de esta revolución. Así que la oposición o corre o se endereza. La luz del sol brilla ahorita con mayor intensidad. Y la solidaridad se muestra más exquisita. Y el que no tenía casita hoy posee un digno hogar. Y el que no podía estudiar ahora se le facilita. Viva la revolución. Viva la revolución. Que le duela a quien le duela. Mandamos en Venezuela abajo la oposición. Chávez sigue a la cabeza. Chávez sigue a la cabeza de esta revolución. Así que la oposición o corre o se endereza. Viva la revolución. Es lo que se oye decir. Y lo quiero repetir. Porque esa es la solución. Poniéndole corazón. Y permaneciendo unidos. Logramos ser cometidos. Para esta hermosa nación. Viva la revolución. Viva la revolución. Que le duela a quien le duela. Mandamos en Venezuela abajo la oposición. Chávez sigue a la cabeza. Chávez sigue a la cabeza de esta revolución. Así que la oposición o corre o se endereza. Venezuela hoy se agranda. Y todo el mundo lo sabe. De no haber sido por Chávez. Nos convierten en parranda. Recibieron una tarta. La revolución. La revolución se impone. Ahora el pueblo es el que manda. Viva la revolución. Viva la revolución. Que le duela a quien le duela. Mandamos en Venezuela abajo la oposición. Chávez sigue a la cabeza. Chávez sigue a la cabeza de esta revolución. Así que la oposición o corre o se endereza. Viva el comandante Chávez. Hasta la victoria siempre. Amigos, en más de las tres cámaras de Venezuela Disco 2013 ya está con nosotros el ciclón de Margarita. Muy buenas noches y bienvenido a la televisora venezolana social. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me brindan. A todos los patriotas videntes que puedan disfrutar de este gran concierto y de la programación que tiene el Centro Nacional del Disco. Y hablando de esta programación maravillosa que tenemos aquí en la Sala Ríos Reina, en esta gala inaugural, tus impresiones de ser partícipes junto a tantos escultores, creadores y creadores. Y el tema que has compuesto para esta producción discográfica del Centro Nacional del Disco titulado Chávez, por ahora y para siempre. ¿Cómo se llama el tema? Sabemos que vienes del estado de allá, de Por la Mar, de Margarita. Vienes recorriendo todos esos mares para traernos esta maravillosa interpretación. Bueno, dándole primero gracias a Dios y segundo al comandante Chávez, que es el que ha hecho posible mi participación en este evento. Anteriormente había participado con el Centro Nacional del Disco en el trabajo que se hizo con Madrugada Luminosa del 4 de febrero. Y ahora me vuelven a llamar y compongo el tema Quieren que olviden tu nombre. Tema que trata sobre todo lo que hizo el comandante Chávez en vida, lo que sigue haciendo. Y cómo un grupo de personas, de opositores, pretenden desconocer esa realidad que aún es palpable en las calles de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Quieren que olviden tu nombre. Así se llama el tema. Seguro no va a ocurrir. Así es. Así esperamos que sea. Y nosotros queremos que seas tú quienes inviten a todas las personas que se encuentran allí en casa, sintonizándonos a que vengan a la feria desde mañana hasta el domingo 24 de noviembre y se acerquen de 10 de la mañana a 10 de la noche a este gran encuentro musical. El disco de Venezuela tiene una hermosa feria, la cual es vital arteria musical como una escuela. A través de la espinela dedico con sencillez mi estrofa, con solidez. Vengo del Caribe Mar. No olviden sintonizar. Televisor a TV. Más nada. La invitación está hecha y nosotros seguimos con más de los invitados de Venezuela a Disco 2013. Gracias. Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video 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 C первый Día Gip kent y otros organismos del Estado kleinamente de video En el video BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Si fuiste miembro de mesa en la pasada elección presidencial de abril también deberás prestar servicio electoral en las elecciones municipales del 8 de diciembre. Consulta dónde debes asistir a través del 0800 VOTEMOS enviando un mensaje de texto con tu número de cédula al 2637 o en www.cne.gov.ve. Acude a tu centro de capacitación y cumple con el servicio electoral. CNE, democracia verdadera. Sola Disco 2013 Buenas noches Mi saludo para ustedes y el respeto Bueno, mientras el maestro Dani Pérez pone el alpa tiro a pelo de cochino, como decimos por allí, tengo dos disculpas para ustedes. Primero un poquito quebrantado por la Elegipe y una música que vamos a interpretar de Dani Pérez y aunque la letra me pertenece, recuérdense que este disco duro vino malo de fábrica. Así que si se me olvida, improvisaré. Gracias. Venezuela, patria nueva Que con miras y el socialismo Que con miras y el socialismo Porque con miras y el socialismo Porque con gran optimismo Porque con gran optimismo Ay, firme se eleva y se eleva Las millones son la prueba Las millones son la prueba Ay, de lo tanto que ha crecido Las millones son la prueba De lo tanto que ha crecido De lo tanto que ha crecido Que porque la revolución Porque la revolución Tiene nombre y apellido Porque la revolución Que tiene nombre y apellido Que tiene nombre y apellido Dale con ella Que mi comandante es usted Mi comandante es usted Que en mal conciencia ha sembrado Tan pueblo que ha despertado Ay, bajo el poder de su fe Tan pueblo que ha despertado Ay, bajo el poder de su fe Venezuela ya no es Nadie ayer tan maltratada Porque Chávez con la espada De su inteligencia un día Porque Chávez con la espada De su inteligencia un día Derrocó la oligarquía Y la convirtió en la nada Dale con ella Que firme con el socialismo Irme con el socialismo Que la marcha no se detiene No se detiene Es porque mi pueblo mantiene Bueno, mantiene Que toda confianza en sí mismo Por eso con heroísmo Esta marcha seguirá Que el yugo no volverá Seguimos los pasos suyos Que el yugo no volverá Seguimos los pasos suyos Para gritar con orgullo Para gritar con orgullo Que Chávez no morirá Chávez estamos contigo Al pie del cañón unidos Al pie del cañón unidos Y así tendremos vencidos Y así tendremos vencidos Gracias Viva el comandante Chávez Y viva Venezuela Gracias Más de Venezuela En la interpretación De este bello tema musical A ver, maestro ¿Qué tema haría usted Si le tocara componer En este caso Con lo que tenemos hoy en día Del comandante Hugo Chávez Ya no está físicamente con nosotros Pero hay un gran legado Que ha dejado en la cultura venezolana Si le tocara tomar un punto Que usted recuerde en especial Del comandante Chávez ¿Cuál sería? Mira, el punto estratégico Un punto estratégico a tomar Y tomar las banderas de eso Es el trabajo social La parte social La ayuda hacia el pueblo Hacia el más necesitado Hacia el Al que nunca tuvo nada Y a través de Con el comandante Bueno, ha obtenido muchos logros Por eso es que Tú ves que La burguesía Siempre Siente como Como un estupor Hacia eso Cuando se habla De los sectores populares Cuando se habla de eso Porque ellos no quieren El bien para el pobre Mientras que el comandante Chávez Siempre quiso lo mejor Para el pobre Entonces Esa es la parte Que se reflejaría Yo acabo de hacer un tema Que la letra es mía La grabé también Se llama Ni que lo manden a hacer Es un tema Que otro como Chávez Fría Ni que lo manden a hacer Creo que ese tema Ese tema Ni que lo manden a hacer Viene incluido En una producción discográfica Que se va a lanzar Cuando Para el primer aniversario De la muerte del comandante Viene un disco Y ahí viene incluido Ese tema Ni que lo manden a hacer Bueno, excelente Esperaremos entonces Lo nuevo De nuestro maestro Y con algo así Como Ni que lo manden a hacer La música tuyera Es Chávez Y nosotros seguimos aquí Con muchísimo más De Venezuela La disco Más música Y enseguida Regresamos Gracias 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 ¡Gracias! Desde los tiempos de la luz Se remontó Se remontó ¡Gracias! 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 Venezuela ¡Gracias! 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 Y por eso lo recordaremos Siempre con el corazón Y como nuestra música venezolana Como lo decía Nuestro querido Comandante Chávez Es la música más hermosa Del mundo Maestro La invitación a esos jóvenes Que nos sintonizan A través de la televisora Venezolana social Para que se acerquen A hacer música venezolana Joropo, tuyero Pasaje, merengue Pero que hagan Y describan Y sientan Todo lo que necesiten A través de nuestra música Que es la más bella del mundo Claro El mensaje para La gente joven Que se inicie En este difícil camino Trabajar por nuestra música Y mantener siempre La constancia Y la humildad Mientras más arriba vaya Más humilde debe ser Eso es así Es así Y es un excelente consejo Para los que se inician Y también para los que tienen Muchísimos años de carrera La humildad ante todo Maestro Tantos años de carrera Y hay mucho por hacer ¿Qué es lo nuevo Que nos trae luego? Bueno, por allí Estoy preparando La producción número 56 De larga duración Ya viene por ahí Lo que pasa es que Soy un poquito egoísta Porque todos los temas Me pertenecen Pero de cuando en cuando Le grabo una letrica A otros compañeros Lo que pasa es que Me la paso con el lápiz En la mano Desarrollando pues Porque si no Me explota la cabeza Porque se me acumulan Las letras Las décimas Más que todo Y me la paso Todo el tiempo escribiendo Maestro La invitación A que se acerquen A Venezuela Disco Todas esas personas Que se encuentran Allí en casita Sintonizándonos Y nos regale un poquito De esa maravillosa música Tullera Aquí completamente En vivo Para la televisora Venezolana social Bueno Este Que tú quieres Algo a capela Por supuesto Bueno La que ha recorrido Venezuela Y más allá De De la frontera Que dice Vivo solito En el mundo Sin hijos Y sin esposas Vivo solito En el mundo Sin hijos Y sin esposas Y añoro A cada segundo Un compañero En mi choza ¡Vamos! Excelente Así nos vamos Con más de Venezuela Disco 2013 En la sala Ríos Reina Y ya volvemos A la televisora Venezolana social En este Tras Cámaras Mi comandante Comandante De los sueños Porque el empeño De la patria Hacia adelante Mi comandante Una luz brotó En el llano Para iluminar El pueblo Comandante De los sueños Y formar El hombre nuevo El socialismo El trabajo Comandante De los sueños Mi comandante Comandante De los sueños Por ti el empeño De la patria Hacia adelante Mi comandante Nuestro comandante Nuestro comandante Eterno Por la patria Grande Vive Comandante De los sueños Y con él La lucha sigue Contra el burgués Y el imperio Comandante De los sueños Mi comandante 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 De los sueños Por ti el empeño De la patria Hacia adelante Mi comandante Tú me enseñaste A pensar Y a luchar Por mis derechos Comandante De los sueños Para el soldado El respeto Para el humilde El hogar Comandante De los sueños Mi comandante Comandante De los sueños Por ti el empeño De la patria Hacia adelante Mi comandante Mi comandante Comandante De los sueños Por ti el empeño De la patria Hacia adelante Mi comandante La patria La patria Está viva Ardiendo En llamas Sagradas Comandante De los sueños Con el fulgor De tu espada Y el rojo De tu boina Comandante De los sueños Mi comandante Comandante De los sueños Por ti el empeño De la patria Hacia adelante Mi comandante Mi comandante Comandante De los sueños Por ti el empeño De la patria Hacia adelante Mi comandante Viva mi comandante Por siempre La patria La patria social. Muchas gracias a ti, a ustedes, por todo este espectáculo, todo lo que está sucediendo esta noche aquí. Bellísimo el tema, Rayo de Luz, cuéntanos un poco sobre la composición del tema. Esta es una canción letra y música de un gran amigo y uno de los realizadores e ideólogos de este encuentro, Pedro Colombet. Así es, intérprete Cecilia Todd como mejor lo sabe hacer, no podía haber otra persona para interpretar un tema tan hermoso y tan dulce como Rayo de Luz. La cantora ideal para este tema de Pedro Colombet, Cecilia, y tus impresiones sobre esta feria musical, sobre este encuentro denominado por nuestro ministro de Cultura, Fidel Barbarito, como el más importante del país. Los músicos, cultores y cultoras encontrándose todas en Caracas, en este epicentro del Teatro Teresa Carreño, para festejar y dar gracias por esta música que tenemos en nuestro país. Bueno, mira, esto es un acontecimiento. Realmente se están dando cita aquí todos los músicos, como tú bien decías, esto no solamente es musical, sino que tiene que ver, o sea, no solamente los músicos y los cantantes, sino que todo lo que hay alrededor es de la segunda entrega, la segunda vez que se hace, versión mejorada y ampliada. Y esto es una oportunidad excepcional que tienen todos de presentar sus trabajos, sus proyectos. Así que, bueno, tienen que venir todos porque esto es único, único en Venezuela, único en Caracas, la segunda vez, como decíamos, que se hace y de verdad que vale la pena. Son cuatro días, cuatro, ¿verdad? Intensos de actividad permanente. Así que, por favor, no se lo pierdan. Así es, seguimos con más de Venezuela Disco, más talento en la Sala Ríos Reina. Ya volvemos a las otras cámaras. Aprendanse este pregón. Lo que yo diga, lo que yo diga, por aquí me dicen buenas noches, no, es que sabemos que esta es la mejor noche porque estamos haciéndole un homenaje especialísimo a nuestro comandante Chávez. Bien, vamos a, mientras nos ponemos de acuerdo aquí con el sonido. Si yo digo, por ejemplo, hoy vine a cantarte Chávez, con todo mi amor. Ok, así, un, dos, tatarí, tarata, Chávez, tatarata, Hugo Chávez, tatarata, Hugo Chávez. Ok, hacen con nosotros el coro. Ok, listo muchachas, prueben a ver. Chávez, tatarata, Hugo Chávez, tatarata, Hugo Chávez, tatarata, Hugo Chávez. Somos felices, mi comandante, el pueblo alegre con amor va hacia adelante. Hoy Venezuela es un país libre y soberano, tú lo has hecho así, la patria bonita, la patria feliz. Hoy Venezuela es la potencia, en el deporte, economía y en salud. La educación abrió las puertas a los que nunca habían podido ver la luz. Vamos creciendo con la esperanza de ver la patria soberana a plenitud. Con un futuro que nos abraza, teniendo siempre la constancia y la virtud. Somos felices, mi comandante, el pueblo alegre con amor va hacia adelante. Hoy Venezuela es un país libre y soberano, tú lo has hecho así, la patria bonita, la patria feliz. Con las misiones garantizamos un pueblo libre, pensador, lleno de amor. Gracias al líder, al comandante, que entrega todo y para todos lo mejor. Que viva el líder, viva el gigante, que nos da patria con empeño y con tesón. Con su labor, grande y constante, encendió la llama de esta gran revolución. Somos felices, mi comandante, el pueblo alegre con amor va hacia adelante. Hoy Venezuela es un país libre y soberano, tú lo has hecho así, la patria bonita, la patria feliz. ¡Vamos, coro! ¡Vamos, acuérdense! ¡Vamos! ¡Vamos, chávez, 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 ch ¡En revolución! ¡Si vamos unidos en revolución! Y nosotros bailando con esta gaita de tambura que nos acaba de interpretar el maestro Iván Pérez Rossi. Gracias por estar con nosotros con este maravilloso tema que todos estamos bailando allí en la sala. Esta inspiración, ¿cuántos minutos, segundos, maestro, o meses para la composición de este tema, comandante de los sueños? Para el comandante Chávez la cosa le sale a uno muy fácil porque hay tantas cosas para impidarse tanta obra que hizo ese hombre que es como hablar por él. Entonces yo creo que es muy sencillo hacer canciones para él. A mí, por ejemplo, me han resultado muy fáciles hacerla porque ya tienes toda la esencia de ese hombre extraordinario que nos enseñó tanto y que lamentamos tanto su partida y que cada ratito lloramos su ausencia. Celebramos esta música maravillosa que nos hace y nos regalan. Así es, como lo decía también nuestra bellísima Cecilia Todd, que es un rayo de luz también lo que nos dejó el comandante. ¿La parte más emotiva, la frase que más le gusta de esta hermosa canción, que más le recuerda al comandante Chávez o esa frase que uno dice, esta es la frase? Bueno, es que la verdadera mente que mi comandante hizo tantas cosas por este país. Nunca nadie había hecho tanto. Tú me enseñaste a pensar y a luchar por mis derechos. Para el soldado el respeto, para el humilde el hogar. El soldado antes era una persona vista así como con desdén. Los oficiales inclusive, siempre, como dijo él siempre, yo sé que la burguesía nos odia a todos los militares. Entonces tú te das cuenta que Chávez enseñó hasta eso, que hubiese respeto para el soldado más humilde y para el humilde el hogar. O sea, todo lo que hizo el comandante por los desvalidos, por toda la gente que incluyó. Entonces son tantas cosas que a uno lo motivan. La patria grande está viva, ardiendo en llama sagrada. Eso es ejemplo del comandante. Con el fulgor de tu espada, con el fulgor de tu espada, la espada de él y el rojo de tu boina. ¿Qué más podemos decir? Y la patria grande está viva a través de nuestra música maravillosa, la música más hermosa del mundo. Y esta gaita de tamura nosotros seguimos bailando con el maestro Pérez Rossi. Y más música en Venezuela, disco 2013, Patria Sonora en la Ríos Reina. Ya regresamos. A la riqueza de nuestra patria, a la riqueza musical y cultural. Hay muchas canciones que fácilmente se pudiesen sumar a este concierto y a este disco que está en esta gala inaugural de Venezuela Disco 2013, Patria Sonora. Canciones que conocemos y que de seguro nuestros padres en algún momento nos han cantado. Hay un tema de Rafael Amor, un argentino que siempre acompañó a la negra Mercedes Sosa, que es clave sobre todo para esto que estamos construyendo en la revolución. Y hay una frase que yo hoy quiero compartir con ustedes. Dice, no los oigas corazón, que sus voces no te aturdan. Serás cómplice y esclavo si es que los escuchas. Corazón libre. Nosotros somos corazones libres. No dejemos que esas basuritas que están por allí ensuciando nuestros pensamientos lleguen a nuestro corazón. Y hay también un bolero para los amantes del bolero que dice, te amaré toda la vida, ¿verdad? Todos los años, los meses y los días, todas las horas y en todos los instantes mientras pueda latir mi corazón. Eso se siente por el comandante. Nosotros lo vamos a amar toda la vida. Él está siempre allí, mirándonos, guiándonos. Es decir, que hay muchas canciones que si le ponemos el sentimiento y la revolución, fácilmente las vamos a tener. Nosotros estamos muy contentos de que hoy nos hayan acompañado en esta gala inaugural. Los queremos invitar para que durante estos días acompañen y apoyen al talento nacional. Allí están los discos y esas producciones musicales, algunas grabadas en estudios del Centro Nacional del Disco, otras replicadas porque también es uno de los ejercicios del Centro Nacional del Disco. producciones bellísimas, maravillosas, apoyando a cada rincón de nuestra patria amada, de nuestra patria venezuela. Nosotros seguimos preparando el escenario para también disfrutar de la música del Pío, un hombre que nosotros queremos tanto y que reconocemos también su talento. Vamos entonces a darle un aplauso a la revolución, un aplauso al amor, al lenguaje universal que es la música, a esas palabras que escuchábamos del comandante, además que nos hacían reír en muchas ocasiones, pero que tenían tanta fuerza, pero sobre todo tanta verdad. Tenemos que seguir entonces con ese compromiso, con esa sonrisa, trabajando en nuestras instituciones de la mejor manera, apoyando a Nicolás Maduro, a toda la gestión que hace la revolución. Bueno, que siga la música, que sigan los aplausos, que siga esta gala inaugural, Venezuela Disco 2013, Patria Sonora. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Fue un espectáculo impresionante, pienso que nada más difícil que hacer por la vía de las notas y de las composiciones un homenaje a un ser tan inmenso y tan grande como Hugo Chávez. Yo, desde el punto de la humildad, decidí componer una canción para el más grande de todos los grandes, que nos ha dado la vida. Yo quiero contar dos historias adicionales a la música que vamos a hacer ahorita mismo, porque creo que la música se va a quedar corta siempre para homenajear a una persona con tanta luz y que no ha dado tanto a todos nosotros. Y para quien pide un fuerte aplauso, Hugo Chávez Fría. Ciertamente es muy difícil plantear en un disco que se ha hecho con un buen corazón, el gran amigo Pedro Colombé y con el apoyo del ministro Fidel Barbarito. Se ha hecho esa intención bellísima de hacer un disco para Chávez, que siempre va a quedar corto, todo lo que hagamos va a quedar corto. Yo adicioné dos historias. La primera de las historias es que yo viví 18 años fuera de Venezuela, que mucha gente ve como un aval en mi carrera. Evidentemente sí, aprendí muchas cosas. Pero para mí era una calamidad, porque yo no podía hacer carrera en mi país. Yo no podía tocar mi música en mi país porque no había espacios para hacerla, con el nivel debido, con el apoyo que hoy tenemos con el CENDI, con el Ministerio de Cultura y con otras tantas instituciones. Entonces, el regreso de Pivo Márquez, que mucha gente lo ve como que, bueno, que chévere, que fuiste y triunfaste. Yo no estaba tan triunfando, o sea, triunfando musicalmente. Siempre me lo propongo y unas veces me va bien, unas veces me va mal. Pero siempre había esa nostalgia de poder hacerlo en mi país. Ahora estoy en mi país, gracias a Hugo Chávez Frías, porque ha dado los espacios. Era imposible para mí tocar en esta sala, en el Teresa Carreño estaba negado, ahora estamos acá. Y la segunda historia, la segunda historia que me la conseguí ahorita ya en los stands, es que es la historia del profesor José Luis Bongó, que está aquí con nosotros. Cuando se dio el sacudón, el profe José Luis recibió dos disparos, le dieron dos tiros en la pierna. Y bueno, es uno de los mejores percusionistas de Venezuela, y era difícil porque para nosotros todos, para resolver los problemas de los músicos, hay que hacer una vaca. Hay que ir a tocar y recoger plata y pagarle a alguien. Bueno, es loco. Estamos en proceso de mejorar eso, porque todavía estamos un poquito atrás, pero lo vamos a resolver. Tenemos todas las herramientas para hacerlo, para tener esa seguridad y para tener... Bueno, al profesor le dieron dos tiros. Y bueno, el comandante Chávez hizo la generosidad de asumir los costos de la prótesis y de asumir que esté aquí con nosotros tocando nuevamente. Y ustedes lo van a ver tocando el bongo, como lo sabe hacer ahorita. Va a ser un solo con nosotros. Entonces, un poco eso es para que la canción que vamos a hacer, que se llama Vamos a seguir, composición mía, tenga un poquito más de aderezo, porque es más que una canción el homenaje a Chávez. Así que vamos, vamos para adelante. Salsa. Voy. Oh, 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 oh. Hugo Chávez dijo un día, tengo el corazón contento, una revolución bonita, ha recoñado en un pueblo, un pueblo que con bravura ya consiguió su sendero, con magia y con sabrosura, y su misión barrio adentro. Ya con todas las misiones, no nos pueden engañar, ahí tenemos las razones, pa' seguir vamos pa' allá. Ese camino seguro, que Chávez nos enseñó, que nos da de buen futuro, continuemos la labor. Ese coro, vamos a seguir, vamos pa' allá. Compañero con el coro, en homenaje al comandante Chávez. Vamos a seguir, vamos pa' allá. Eeeh, oye camarada. Vamos a seguir, vamos pa' allá. Chávez lo dijo y vamos pa' allá. Vamos a seguir, vamos pa' allá. Sigue pa'lante camarada. Vamos a seguir, vamos pa' allá. Apoyando las misiones. Vamos a seguir, vamos pa' allá. Y alegrando corazones. Vamos a seguir, vamos pa' allá. Oye, mire el comandante que no se va. Vamos a seguir, vamos pa' allá. Esperando la revolución. Vamos a seguir, vamos pa' allá. Ensinamos en la patria, patria de corazón. Vamos a seguir, vamos pa' allá. Apoyemos las misiones. Vamos a seguir, vamos pa' allá. Oye, camina, barrio adentro y mercada. Vamos a seguir, vamos pa' allá. También la misión vivienda. Vamos a seguir, vamos pa' allá. Pero te digo, camarada, que su mano se entienda. Vamos a seguir, vamos pa' allá. Y que se escuche ese coro más. Vamos pa' allá. Pero vamos pa' allá. Pero vamos pa' allá. Pero vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Se nos dice, Gustavo. Pero vamos pa' allá. Te lo digo de corazón. Vamos pa' allá. Y para todo el mundo entero. Pero vamos pa' allá. Que se sepa, caballero. Pero vamos pa' allá. Que jugo Chávez quedó. Pero vamos pa' allá. Oye, que mira, te lo digo. Jope de mesa y mercal. Vamos pa' allá. Y cuando mira la misión vivienda. Pero vamos pa' allá. El comandante nos aplaudirá. Vamos pa' allá. Y el corazón de mi patria. Pero vamos pa' allá. Ay, de mi patria querida. Vamos pa' allá. Que viva Venezuela. Pero vamos pa' allá. Que viva mi patria unida. Vamos pa' allá. A seguir vamos pa' allá. A seguir vamos pa' allá. Suena mi patria. El maestro Pivo Márquez. El maestro Pivo Márquez. El aplauso que se escuche. Talento venezolano. El maestro Pivo Márquez. El maestro Pivo Márquez. Bueno, nosotros queremos que nos acompañen con el coro. Vamos pa' allá. Y una clave. Vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Esa clave. Vamos pa' allá. Vamos a hacer ese coro. Pero vamos pa' allá. Que se escuche de verdad. Vamos pa' allá. Vamos a cantar unidos. Pero vamos pa' allá. Pero vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Así lo dijo el comandante. Pero vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Ustedes. Que se escuche. Pero vamos pa' allá. Música El señor Víctor Hugo Marrero en el Bongo Música 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 José Luis un aplauso para ese talento que se escuche Venga bien fuerte Música 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 Siempre en el corazón de todos los venezolanos Música 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 Música